¡Gracias! 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 ¿Alguien? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido? ¡Nos voy a estar despistando! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Buenas tardes y bienvenidos a Tras las urnas, una serie de programas de actualidad política organizados por alumnos de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad CEU Cárdena Herrera. Esta serie de programas contará con la presencia de los líderes de los principales partidos políticos de la comunidad valenciana casi un mes después de haber conocido los resultados de las elecciones autonómicas. Estos programas consisten en una serie de bloques en los que tanto yo como mi compañera y el público aquí presente le irá realizando una serie de preguntas a nuestro invitado. Así es David, pero no estamos solos, tenemos a nuestro compañero Nacho Fuertes en el Plato Virtual y además contamos con nuestros compañeros de público de la Universidad CEU Cárdena Herrera, tanto de periodismo como de audiovisual. Y hoy tenemos aquí en Tras las urnas al líder del Partido Unidas Podem Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí, David, María del Mar y feliz de poder estar ahí en el CEU compartiendo con vosotros aquello que os pueda interesar. Bueno, muy buenas tardes, vamos a empezar ya con el programa. ¿Cuáles son los principales intereses de su partido en caso de poder formar parte del gobierno? Bueno, nosotros lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Nosotros somos una coalición de partidos, como sabéis, somos Unidas Podemos y Unidas Podemos nació con una vocación de transformación, de cambiar la vida de la gente. Para nosotros es muy importante formar gobierno para que la gente viva mejor. Y eso implica una mayor incidencia en derechos sociales, en calidad de vida, en regeneración democrática. Por lo tanto, para nosotros lo importante es que estos cuatro años que hemos pasado de legislatura y que entendemos que han sido cuatro años de transición, sobre todo lo importante era evacuar, digamos, acabar con el Partido Popular en las instituciones y poder plantear una visión mucho más democrática y mucho más abierta, ahora se convierta en una legislatura de transformación. Es decir, donde ahora podamos cambiar la vida de la gente. Su partido además ha propuesto cambiar la ley de voto actual. ¿Y qué beneficios proporciona esa ley que quieren instaurar? Bueno, realmente hay un problema que podréis comprender, que es que ahora mismo, dentro de la comunidad valenciana, no vale igual el voto de una persona que vive en Torrevieja, una persona que vive, por ejemplo, aquí en Valencia o en Moncada, o una persona que vive en Castelló. No vale igual. ¿Por qué? Porque la circunscripción es la provincia. Eso hace, por ejemplo, que el Partido Socialista, que ha obtenido 14.900 votos menos que Podemos y Compromís, Unidas Podemos y Compromís Juntos, tenga mayoría de diputados, ¿no? Más diputados que las otras dos fuerzas juntas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el voto de una señora o un señor que vive en Alicante a un señor que vive aquí o que vive en Castelló. Lo que queremos hacer es que haya una circunscripción única para que se cumpla el principio básico de la democracia, que es una persona un voto y que una persona esté donde esté, su voto cuente igual que otra persona esté donde esté. A continuación vamos a dar paso a nuestro compañero Nacho Fuertes, que se encuentra en nuestro plato virtual y nos pondrá en situación sobre los resultados obtenidos por su partido en estas pasadas elecciones. Los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de abril no dejan muy buenas noticias para Podemos. En esta ocasión, la formación liderada por Rubén Martínez Dalmau, que ha concurrido a las urnas en coalición electoral con Esquerra Unida, logra 215.392 votos, el 14,13%, lo que se traslada, como ven, a ocho diputados en el Escorts. En las autonómicas de 2015, la formación morada obtuvo 282.000 votos, el 11,25%, lo que supone haber perdido casi 67.000 votos. No obstante, la buena noticia para Podemos es que los tres partidos que sustentan el Botanic, PSPB, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, vuelven a revalidar la mayoría absoluta, aunque con un resultado más ajustado que hace cuatro años. Como ha comentado nuestro compañero Nacho Fuertes, su partido ha visto que ha disminuido tanto en votos como en escaños. ¿A qué se debe esta pérdida? Bueno, realmente es verdad que se ha disminuido en votos y, por tanto, en escaños, pero, ojo, eso ha sido en el marco de las autonómicas. Por ejemplo, esas mismas votaciones, en el marco de las estatales, hemos mantenido los cinco diputados al Congreso de los Diputados que teníamos. Y esto se puede ver a varias cuestiones. Nosotros, dentro de los análisis que hemos realizado, entendemos que, en primer lugar, ha habido, como sabéis, un aumento de la participación y, por lo tanto, que tiene que ver, sobre todo, con la incorporación de un nuevo partido político en la esfera del panorama político valenciano y eso, lógicamente, disminuye el número de escaños que ha repartido, que se mantienen igual. Son los 99 en las Cortes Valencianas. Y, en segundo lugar, seguramente, uno de los problemas que hemos tenido es que no entramos en gobierno. Es decir, en la legislatura pasada obtuvimos, efectivamente, 13 diputados, pero esos 13 diputados no entraron en gobierno, de tal forma que no tuvimos capacidad de acción directa. ¿Por qué se hizo? Seguramente, pues yo no estaba, como sabéis, yo soy nuevo en política, entonces hablo de una legislatura en la que yo no estaba. Pero lo cierto es que entiendo que la gente que había, hace cuatro años, pues pensaba que, por la razón que sea, no era positivo entrar a gobernar. Seguramente porque pensaban que debían haberlo hecho de otra forma o pensaban, a lo mejor, que debían contar con otra gente, por la razón que tuvieran. Y eso nos ha perjudicado. Es decir, entendemos que el hecho de no poder haber participado en el gobierno nos ha perjudicado, en número de votos y en número de escaños. Por eso, cuando yo me presenté a las primarias en Podemos, para poder ser el líder de Podemos, mi principal propuesta era, ahora sí, tenemos que entrar a gobernar. Y tenemos que formar parte del gobierno del Consejo de la Generalitat. Pero otra cosa os iba a decir, seguramente es algo que podéis estudiar o habréis estudiado en vuestras clases de ciencia política. En un sistema parlamentario, la capacidad de influencia no se mide solo por los votos y los escaños, se mide por esa capacidad de tomar decisiones que tienes en el Parlamento. Nosotros optamos por ir en el bloque de los ganadores, que fue el bloque progresista. Realmente, al haberse enconado la división en las elecciones pasadas entre un bloque ganador, entre un bloque progresista y un bloque de retroceso, o del pasado, el bloque progresista claramente estaba el Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos, y en el bloque del pasado estaban Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Al hacer eso, hubo una confrontación de bloques y ganó el bloque progresista. Sin los diputados y las diputadas de Unidas Podemos, no puede haber gobierno progresista en el Consejo y no puede haber mayoría en el Parlamento. Por tanto, fijaos, podemos haber disminuido en escaños y en votos, pero hemos aumentado en capacidad de influencia y eso nos hace centrales en la política valenciana. A continuación, nuestros compañeros del público le van a realizar una serie de preguntas. Veamos con qué nos sorprenden. Buenas tardes. Soy Gemma Antolín, de Primero de Periodismo, y quería preguntarle si usted cree que los jóvenes de 16 años tienen capacidad de análisis suficiente como para votar. Mira Gemma, hoy en día las generaciones que entran dentro del marco de la juventud son generaciones mucho más preparadas de lo que podían serlo hace 50 o 100 años. Date cuenta que el nivel, la edad para el voto ha ido descendiendo. Estaba en un primer momento en los 26 años, luego en los 21 años, luego en los 18 años. Y en el 1978, cuando la Constitución Española declara la mayoría de edad y por tanto la edad para poder votar en los 18 años, creo que seguramente en aquel momento podía haberse optado como una edad adecuada. Hoy en día no. Hoy en día yo creo que personas que tienen 16 años están suficientemente preparadas para tomar decisiones y para votar. Y de hecho, la tendencia mundial es a rebajar la edad de votación. Ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, donde para votar necesitas tener 16 años. Yo entiendo que en la medida en que aumentemos la población electoral y en la medida en que más personas, más mujeres y más hombres se vayan incorporando dentro de esa población electoral, nuestras decisiones serán más adecuadas, más consensuadas y más democráticas. Por tanto, estoy de acuerdo con que alguien que tenga 16 años pueda votar. Hola, buenas tardes. Me llamo Raquel Brisa-Albir. Soy estudiante de Primero de Periodismo y quería hacerle una pregunta. Varios dirigentes de su partido político han criticado las contribuciones económicas que ha realizado Amancio Ortega para la compra de medicamentos imprescindibles en la sanidad pública. Me gustaría saber qué opina acerca del hecho de que grandes empresarios contribuyan a mejorar la sanidad pública en España. Nosotros vemos muy bien que grandes empresarios contribuyan no solo a mejorar la sanidad o mejorar la educación y que tengan un afán filantrópico, pero eso no puede sustituir la necesidad de pagar impuestos. Es decir, en un sistema como el nuestro, que es un estado del bienestar y que ese estado del bienestar necesita, como sabéis, de impuestos para poder pagar integración, educación, salud, vivienda, etcétera, políticas emancipatorias, políticas del estado del bienestar, se necesita pagar impuestos. Y lo que no puede ser es que pague lo mismo alguien que gana poco que alguien que gana millones. Digo proporcionalmente. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece lo que llamamos el principio de proporcionalidad en el ámbito impositivo. Eso implica que tienes que pagar más cuanto más tienes. Un señor como Amancio Ortega debería pagar muchos más impuestos de los que ahora mismo paga, con independencia de que luego quiera hacer una donación o que luego quiera ser benefactor, por supuesto que eso lo pueda hacer, pero eso no tiene que eximir el hecho de que la gente que más tiene tiene que pagar más. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero realmente cuál es la relación entre que esta empresa, concretamente Inditex, esté siendo investigada por no pagar los impuestos que le corresponde frente a la posibilidad de mejorar, como ha dicho usted al principio del programa, millones de vidas que están siendo tratadas a través de la sanidad pública. Ya, pero es que las millones de vidas se van a garantizar más cuando no vivimos de las dádivas, sino vivimos de los derechos. Es decir, si el señor Amancio Ortega y las empresas que tienen pagaran correspondientemente, no tendrían que estar, no estaríamos hablando de 200 o 300 millones de euros, estaríamos hablando de 10, 15 o 20 veces más. Estamos hablando de cantidad, están ahora entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros. Está muy bien que se haga una donación, pero tiene que haber un compromiso firme de las personas que más dinero ganan en entender que el principio de progresividad fiscal se aplica a todos y no solo a aquellos que están más controlados o que forman parte de la clase media. El gran problema que tenemos en un sistema como el español, a diferencia de otros sistemas como el sueco, por ejemplo, o el danés, es que la clase media está muy perjudicada a la hora de pagar impuestos, mientras que las clases altas no lo están. Nosotros creemos que las clases altas tienen que pagar muchos más impuestos porque por eso reciben mucho más dinero. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Bosque-Monteagudo, soy estudiante primero de periodismo y mi pregunta es la siguiente. ¿Piensan ustedes potenciar las energías limpias y renovables mediante su apoyo a la promoción e instalación en empresas y hogares? Ese es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa Ángela, porque no tenemos un planeta B, yo se lo dije en el debate en televisión española o en Apunta a la señora Isabel Bonich, ustedes creen realmente que tenemos un planeta B como ustedes tenían sobres B en el PP, no tenemos un planeta B, por tanto no tenemos otro lugar a donde ir, esto no es la nave de Star Trek que va buscando mundos por ahí, tenemos un mundo y tenemos que cuidarlo, y cuidarlo significa toda una revolución verde, para que vosotras y vosotros y vuestros hijos e hijas y vuestras nietas y nietos tengan un lugar adecuado donde vivir y para que podamos vivir con unas condiciones de vida adecuadas al tipo de calidad de vida que queremos. ¿Y eso qué implica? Pues miren, va a implicar sacrificios, va a implicar sacrificios a la hora de gastar menos energías combustibles, va a implicar sacrificios a la hora de potenciar el, por ejemplo, el transporte público, es decir, que no haya una buena red, una red eficiente de transporte público, hace que la gente tenga que utilizar su coche para ir a los lugares. Os pongo un ejemplo rápidamente, yo como sabéis soy de Xavia, que no sé si lo conocéis, ya podéis ir para allá, porque es el pueblo más bonito del mundo, siempre lo digo, y en Xavia, por ejemplo, la única forma de llegar es o con un autobús que te pasea por todos los pueblos, es decir, que tardas prácticamente dos horas y media en ir de Valencia, en hacerte 123 kilómetros, o con tu coche particular, porque no hay un tren al que llegar, eso no puede ser. El sistema, el modelo que hemos tenido hasta ahora, era un modelo que potenciaba la producción o la, digamos, el uso individual del transporte privado, potenciaba la individualidad a la hora de moverse, esas cosas tienen que cambiar. Por eso nosotros planteamos una empresa pública valenciana de energía limpia, que utilice no ya petróleo, que además, como sabéis, no tenemos y lo tenemos que importar con todo lo que eso implica, sino que utilice nuestra principal fuente de energía, que es el sol, porque parece mentira que en un país donde tenemos 303 días al año de sol, aquí lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Rajoy, fue ponerle un impuesto al sol, o sea, un impuesto al sol, imaginaos. Nosotros creemos que eso es una barbaridad, que tenemos que avanzar hacia una nueva forma de crear energía limpia y con esa energía limpia, ahí sí, bajar la factura de la luz de nuestras empresas, para que sean más competitivas, bajar la factura de la luz de las familias, que ahora mismo, como sabéis, se ha cuadruplicado prácticamente en ocho años y, sobre todo, lo más importante para nosotros, crear menos, utilizar menos combustible fósil y crear un aire más puro. Y además, otro tema interesantísimo, podemos utilizar esa energía limpia para poner en marcha máquinas desalinizadoras, que ahora, que utilizan mucha energía y muchas veces son poco rentables. A algunos lugares les interesa más secar los ríos o vaciar de agua los ríos, con toda la problemática medioambiental que eso conlleva, antes que poder en marcha su máquina desalinizadora. Lo que vamos a hacer es aprovechar para el uso privado o para nuestros campos o para abastecer las necesidades de nuestro turismo, aprovechar agua del mar y no secar los ríos. Por tanto, una empresa pública valenciana de energía limpia sería uno de los ejes principales para que esas nuevas generaciones puedan vivir con tranquilidad y con un medioambiente en condiciones. Bueno, pues ahora vamos a volver al bloque, otro bloque de preguntas. Ustedes, su partido, ¿qué medidas plantea para reducir esa fuga de cerebros? Nosotros tenemos un plan de retorno, tenemos planteado un plan de retorno, porque, como sabéis, una gran parte de la gente joven, gente joven preparada, debido a que en España no existían las condiciones para poder trabajar adecuadamente, tuvo que irse, tuvo que emigrar, irse a otros países. Nosotros entendemos que eso ha sido un detrimento enorme para el avance del país y creemos que esa gente tiene que tener capacidad para volver. Estamos en contacto con asociaciones de personas que han tenido que salir del país y siempre nos dicen lo mismo, si hubiese un plan de retorno, volveríamos, o por lo menos muchos de nosotros y muchas de nosotras volveríamos. Creemos que es importante a esas generaciones que tuvieron que salir, que es importante conseguirles los mecanismos adecuados de trabajo, estabilidad, para que puedan instalarse en sus pueblos y en sus ciudades que los necesitamos. Ahora tenemos unas necesidades de personal cualificado enormes durante los próximos años, a medida, sobre todo, que una gran parte de la población, por causas obvias que son principalmente la vejez, pase a ser pensionistas, a jubilarse y lo que tenemos que hacer es un plan de retorno para que la gente joven, preparada, regrese a sus pueblos y trabajen con nosotros en construir un país mejor. Vamos a dar paso de nuevo otra vez al público. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Torres, soy estudiante de primero de periodismo y ustedes proponen implantar una tasa turística aquí en la Comunidad Valenciana. Y mi pregunta es por qué creen que es necesaria una tasa de este tipo. Muy importante tu pregunta, Daniel, porque estamos ganando frente a los grandes lobbies de presión turísticos de masas, estamos ganando esa batalla social. Mira, es imposible mantener un turismo sostenible si no hay un retorno que acabe con la huella ecológica que realiza ese turismo y con, digamos, los elementos que van en detrimento de los ámbitos de precarización, medio ambiente, etc. Y uno de los mecanismos más importantes, demostrados a nivel mundial, para luchar contra ese tipo de huellas que dejan los modelos turísticos que manejamos, es la tasa turística. Porque la tasa turística que se aplica en las grandes ciudades turísticas del mundo, si habéis ido, lo habéis visto, en Roma, en París, en Berlín, no sé, en Ámsterdam, bueno, en las Baleares, se aplica en todas las Baleares, lo que hace es que te cobra un euro al día, que nadie va a dejar de venir por un euro al día, y si van a dejar de venir, a lo mejor es un turismo que no nos interesa, y con ese euro al día podemos pagar, podemos luchar contra la precarización, podemos buscar una forma de turismo sostenible, podemos tener playas más limpias, o podemos tener ciudades más limpias, es decir, podemos aprovechar esos recursos como un suplemento para mejorar las condiciones en las que el propio turismo vive y se desarrolla, porque pensemos que nadie va a dejar de venir a Valencia, a la Comunidad Valenciana, por un euro al día, pero sí van a dejar de venir si se encuentran con playas sucias, si se encuentran con ciudades sucias, o con trabajos precarizados. Date cuenta del caso de Benidorm. Benidorm es una de las ciudades que más turismo recibe en toda España. El año pasado hubo 16,5 millones de pernoctaciones. Eso significa que un euro al día nos podría haber dado 16 millones y medio de euros para luchar contra la precarización, a favor de una ciudad más limpia y con mayor capacidad para manejar un turismo sostenible. Aún así, Benidorm está entre las 15 ciudades con menor PIB de España. Es decir, Benidorm está entre las poblaciones pobres. Imaginaos, recibiendo 16 millones y medio de pernoctaciones, está entre las 15 ciudades más pobres de España. Eso, como os podéis imaginar, no es sostenible. Con una tasa de sostenibilidad turística, podríamos controlar mejor que no hubiese Kellys, o mejor dicho, que las condiciones en las que trabajan las Kellys, las Kellys son las limpiadoras de los hoteles. Ellas mismas se hacen llamar Kellys, para ellas no es un término que sea perjudicial. Las Kellys puedan trabajar mejor, tener mayor control de trabajo en los hoteles, tener una mayor capacidad para promocionar nuestro turismo, limpiar más las playas, limpiar más la ciudad, crear otro tipo de turismo sostenible, que por ejemplo plantee rutas hacia el interior, de tal forma que el turismo no se acumule solo en la costa, sino que vaya hacia el interior. Todo eso se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Porque los lobbies de presión hoteleros, que viven del turismo de masas, están empeñados en que un euro al día a ellos les impide vender habitaciones de hotel. Pues miren, seguramente el turismo, ese turismo, que es un turismo precario, y que deja muy poco aliciente y muy pocos beneficios a nuestras sociedades, seguramente es el que no nos interesa. Nos interesa un turismo de calidad, un turismo sostenible, que pueda pagar perfectamente una tasa por venir aquí y disfrutar de nuestro ambiente, nuestras playas y nuestras tierras. Así es, señor Martínez, pero tenemos que continuar, y ahora vamos con un grafismo sobre la financiación de aquí de la Comunidad Valenciana. Según un estudio de la Fundación de Economía Aplicada, la Comunidad Valenciana en 2016 era de las peor financiadas de toda España. La Comunidad Valenciana recibía una media de 2.220 euros por habitante, mientras que la media española se situaba en casi 2.500 euros por habitante, y la mejor financiada era la Comunidad Cantábrica, que recibía casi 3.000 euros por habitante. ¿Cómo pretenden luchar contra este problema? Este es un problema real, que no tiene nada que ver con nuestra capacidad de producción, porque la gente que vive en la Comunidad Valenciana somos gente que hemos trabajado mucho, hemos sido emprendedores, aquí hay industria, aquí hay turismo, hay agricultura, o sea, tenemos la capacidad de creación de riqueza envidiable. El problema es el hecho de que los gobiernos que han estado turnándose en el poder durante 40 años, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, nos han discriminado a la hora de repartir el dinero. Efectivamente, tú lo has dicho, estamos siendo una comunidad autónoma que a causa de la crisis tenemos una renta per cápita menor que la media española, pagamos mucho más que la media española, y eso es por culpa de un modelo que se planteó durante la época del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, con la adquistencia del Partido Popular, que se abstuvo, estuvo a favor, bueno, tuvo un papel bastante ambiguo, pero al final lo que hubo fue un modelo que nos perjudica. Durante prácticamente 15 años, nadie, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ha sido capaz de cambiar el modelo. Ni siquiera el señor Puig, que estaba gobernando el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y estaba gobernando en España, ni siquiera ha dicho una palabra con el señor Sánchez sobre el modelo de financiación y su cambio, ni lo hizo la señora Bonich o el señor Fabra cuando estaba gobernando el señor Rajoy en España. Por lo tanto, si creemos que el modelo de financiación valenciana va a cambiar por la voluntad del PP o del PSOE, ya os digo que eso no va a pasar, porque si por ellos fuera, y se ha demostrado empíricamente, no cambiaría nada. La única forma de poder cambiar el modelo de financiación es contando con un gobierno fuerte de progreso en la Comunidad Valenciana que negocie ese cambio con un gobierno fuerte de progreso en Madrid. Por eso siempre decimos, votar a Unidos Podemos vale por dos, vale para cambiar el modelo valenciano y para cambiar el gobierno en Madrid. Solo un partido como Unidas Podemos, que es un partido que entiende este problema y que se ha manifestado claramente a favor del cambio, puede promover con amplitud este cambio. De hecho, el único que habló, como si recordáis, de los famosos debates que hubo electorales en televisión española, el único que se refirió explícitamente, bueno, el único no el primero, porque luego Pedro Sánchez ya le tomó un poco el asunto, pero el primero que se refirió claramente a cambiar el modelo de financiación valenciano fue Pablo Iglesias. Y hablando también de que ustedes proponen garantizar esos 600 euros al mes, la renta básica, ¿podría usted explicar los beneficios de esta medida y cuál sería su funcionamiento? Hay bastante, yo creo que poca información sobre lo que debería ser la renta básica. En primer lugar, la renta básica es algo parecido a lo que sabemos llamar renta de inclusión. La renta básica en los lugares donde se ha aplicado, fíjense por ejemplo el caso muy interesante de Finlandia, donde hubo un ensayo que ha funcionado muy bien, ahora se está evaluando, pero ha funcionado bastante bien de cómo funciona la renta básica, es justamente para mantener la dignidad de una serie de personas que por sus condiciones particulares ya no van a acceder al mercado de trabajo. Si no van a acceder al mercado de trabajo, una sociedad democrática tiene que cuidar de esas personas y al mismo tiempo desaturar, promover un mercado de trabajo mucho más flexible donde la gente joven pueda tener más oportunidades de las que tiene. Por lo tanto, la renta básica sirve para acabar con la precarización de una parte importante de nuestra sociedad que no tiene condiciones para trabajar y que vive, ya hoy en día, vive de arañar cuando pueden pequeñas subvenciones o pequeñas ayudas. Pues bien, simplemente se sincera el asunto, se dice, mira, no te preocupes, vas a tener un dinero con el que poder vivir mínimamente, no tienes que estar angustiada o angustiado porque te vas a morir de hambre o porque tienes que ir pidiendo limosna y nosotros vamos a descongestionar ese mercado de trabajo para que gente joven pueda entrar y asumir ese trabajo. Es que estamos viviendo en una sociedad muy extraña donde la gente mayor que ya se acerca al momento de la jubilación se le exige trabajar más y más años y tenemos un índice de paro juvenil que es de los más grandes del mundo. Entonces tenemos a la gente joven que tiene mayor capacidad productiva en el paro y tenemos a la gente mayor trabajando. Todo el mundo se da cuenta que aquí hay algo que no funciona. La solidaridad intergeneracional implica justamente lo contrario. Que la gente joven pueda trabajar y que la gente mayor pueda poco a poco ir desalojando el mercado de trabajo e ir incorporándose en otros ámbitos. Ahora vamos a darle el turno a nuestros compañeros que seguro que tienen muchas preguntas. Mi nombre es Eva Ditren, soy estudiante de cuarto de periodismo y me gustaría saber cuáles son las medidas que piensan aplicar para el aumento del salario mínimo interprofesional sin que afecte negativamente a la economía. Las mismas que se han hecho en todos los países desarrollados europeos. Es que somos el país de Europa desarrollado con un salario interprofesional más pequeño. De hecho, los agoreros y los fantasmas de la subida del salario mínimo interprofesional ya decían no, fíjate tú, ahora cuando se suba el salario mínimo automáticamente las empresas cerrarán y los puestos de trabajo desaparecerán. Ha sido el contrario. Es decir, ha habido, como sabéis, un aumento histórico del salario mínimo interprofesional gracias al grupo parlamentario de Unidas Podemos y a cómo se negoció en el marco de los presupuestos generales del Estado y ese aumento histórico ha implicado una mayor calidad del trabajo, mejores condiciones de vida, una reactivación de la economía por parte de gente que tiene ahora mayor capacidad de consumo y, por tanto, ha generado más trabajo y más bienestar. Es decir, tenemos que seguir lo mismo que hacen las democracias más desarrolladas del mundo. Lo que ocurre en Suecia, lo que ocurre en Finlandia, lo que ocurre en Dinamarca, en Holanda, tenemos que avanzar hacia un salario mínimo interprofesional adecuado para que haya una clase media potente y con capacidad de consumo y eso implica que las empresas, como la señora Amancio Ortega, tendrán menos márgenes de beneficio pero habrá más dinero para las personas y la clase media. A continuación vamos a ver en pantalla unos datos referentes a la tasa de desempleo juvenil que va a comparar la tasa de desempleo en la Comunidad Valenciana con la española. Con juvenil me refiero a de menores de 25 años. Según datos del INE, la tasa de desempleo de los menores de 25 años en 2018 es de 34,39%. La media nacional y la media de la Comunidad Valenciana está muy igualada porque es de un 34,34% y en comparación a 2017 la media nacional ha disminuido en un 4,26% inferior a la de 2018 y esta disminución también se aplica a la media de la Comunidad Valenciana que ha bajado en un 7,11% respecto a 2018. ¿Veis? Exactamente lo que os decía. Es decir, ha sido histórico el aumento del salario mínimo interprofesional y mucha gente ha podido acceder al mercado de trabajo. Aún así son tasas, como veis, que son tasas imposibles de mantener a largo plazo. Es decir, que haya unas tasas tan elevadas de paro juvenil implica que la gente joven está encontrando muchos problemas para acceder al mercado de trabajo y ojo, porque eso va a repercutir en el periodo de cotización y en una posible merma de las pensiones de futuro. Por lo tanto, no penséis que el hecho de no trabajar cuando se es joven simplemente se va a solucionar o se va a apaciguar o a compensar posteriormente. Ojalá fuera así, pero tal y como vemos el mercado y como vemos el plan de pensiones seguramente es muy complicado pensar que es así. Me gustaría saber qué planes tienen ustedes para incentivar la contratación juvenil en empresas. Importantísimo. Nosotros estamos hablando de aumentar alrededor entre 100 y 150.000 puestos de trabajo más que tienen que ser principalmente trabajo juvenil. Es decir, tienen que ser personas que sean jóvenes, jóvenes y preparadas porque recordad que nuestro sistema educativo ha mejorado ampliamente durante los últimos años y ahora mismo es verdad que tenemos personas que salen de los diferentes ámbitos de estudio muy preparadas y tienen que incorporarse en el marco de las empresas. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos planteado en el programa electoral un plan de promoción industrial que haga que las empresas reciban porcentajes de beneficio a la hora de contratar a personas jóvenes pero ya no solo con becas precarizadas como ha sido el modelo hasta ahora sino que las personas jóvenes tienen que entrar en esas empresas con sus derechos cubiertos y con el apoyo de los poderes públicos. Desde ese punto de vista tendremos generaciones que pueden trabajar y podremos ir mejorando la calidad del trabajo y que la gente mayor pueda de alguna forma ir pasando, ir cerrando sus últimos años de vida laboral entrando en el marco de una jubilación que es lo que finalmente tiene que tener cualquier persona que lleva toda la vida trabajando. Pues volvemos ahora con nuestros compañeros del público que tienen muchas ganas aún así de hacerle preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba García soy estudiante de cuarto de veterinaria y querría saber a qué se debe su interés en mantener como líneas rojas sus propuestas del sistema de depósito devolución y retorno de envases la tasa de las bebidas azucaradas y la tasa turística. Bueno Alba, nosotros no hemos puesto líneas rojas es decir, nosotros hemos dicho claramente que a la hora de sentarnos a negociar no va a haber líneas rojas. Nos vamos a sentar y vamos a plantear lo que nosotros creemos que son elementos irrenunciables. Por ejemplo, ya he explicado la tasa turística por qué es un elemento irrenunciable creemos que hay que seguir el modelo de desarrollo de países que tienen una calidad de vida mejor que la nuestra y todos ellos han incorporado la tasa turística sin ser potencias turísticas imaginaos siendo una potencia turística como la nuestra por recordar que somos la segunda potencia mundial en turismo recibimos más de 80 millones de turistas el año pasado en España en el conjunto de España desde ese punto de vista tendría que haber una tasa turística también lo he comentado es necesario cambiar el modelo de consumo contaminante hacia una revolución verde que ponga a las personas y al medio ambiente en el centro lo que solemos llamar el giro biocéntrico donde el medio ambiente la naturaleza forma parte de los elementos que tenemos que cuidar en el marco de las personas y la tasa azucarada y bueno y hay otros elementos como por ejemplo la tasa sobre los azúcares que entendemos que es importante sobre todo para disminuir la obesidad infantil porque ya sabéis que hay un problema real en los niños y es que toman bebidas azucaradas y seguramente podría disminuirse con ese tipo de medidas pero no son líneas rojas son elementos que creemos son necesarios para una sociedad que viva mejor con mejores condiciones de vida y eso implica sentarse a hablar sobre ello sin ningún tipo de líneas rojas Hola, buenas tardes soy Isidro Fillol estudiante de Segundo de Comunicación y Periodismo y me gustaría tratar el tema de una de sus propuestas más destacadas que es la creación de una consellería de feminismos y LGTB ¿qué labores desempeñaría este nuevo órgano? Muy bien Isidro una pregunta muy interesante porque además fue una propuesta nuestra que tuvo mucho calado durante la campaña electoral y hablamos ampliamente sobre ello dados cuenta que lo que llamamos la ola morada es decir el papel de las mujeres en nuestras sociedades complejas contemporáneas no puede ser el mismo que existía hace 10 o 20 o 50 años la mujer tiene que llegar a conseguir una igualdad real con el hombre y eso implica que lo que no es posible es que una mujer trabaje prácticamente un mes y medio al año gratis porque entre un trabajo realizado por un hombre y el mismo trabajo desempeñado por una mujer resulta que a la mujer le pagan prácticamente un mes el equivalente a un mes y medio menos al año de salario esas cosas no pueden pasar lo que no puede pasar es que no haya políticas de lucha contra los techos de cristal contra los suelos de barro contra la violencia machista y por eso necesitamos converger todas las políticas de la generalidad en el marco de esa ola morada una consellería de feminismos y LGTBI porque también como sabéis la diversidad sexual es importante para nosotros que tengamos libertad y capacidad para poder actuar y ser aquello que queremos ser sin que nadie nos obligue a ser una cosa diferente o sin que nos penalicen por ello esa consellería tendría la capacidad de crear políticas transversales en el resto del consell valenciano para que cualquier tipo de política que salga del consell sea política feminista es decir sea política que incorpore los elementos que necesitamos para que la mujer acceda cada vez más a una igualdad real respecto al hombre por eso creemos que es tan importante una consellería de feminismos y LGTBI y señor Martí tenemos que continuar con el siguiente bloque y es la siguiente pregunta es que usted ¿qué piensa? ¿qué medidas tomarían para regular esa libertad horaria a favor de ese pequeño comercio? bueno aquí tenemos realmente un problema respecto a los modelos de comercio que se quieren implementar en la comunidad valenciana en primer lugar el modelo que propone sobre todo la derecha y también parece ser que el señor Puig dentro del marco del Partido Socialista es un modelo convergente en grandes macrocentros comerciales que finalmente lo que hacen es por ejemplo seguramente conoceréis el caso de Intu Mediterráneo aquí en Paterna lo que quieren hacer es acabar con zonas que por ejemplo en el caso de Intu Mediterráneo ya están saturadas de centros comerciales y acabar con el pequeño comercio y me decía el señor Tony Canto pero es que estás negando dos mil puestos de trabajo es que no son dos mil puestos de trabajo precarizados es que son más de diez mil puestos de trabajo que hay en el pequeño comercio en nuestras ciudades en Paterna en Torrent y por lo tanto tenemos que apostar por el modelo de los centros comerciales o por el modelo de los pequeños comercios y eso implica políticas de protección al pequeño comercio es decir el pequeño comerciante que tiene su tienda que tiene su pequeño negocio en una avenida en una calle de una ciudad tiene que saber que nosotros le protegemos porque él no tiene la capacidad que puede tener alguien un macrocentro comercial de abrir permanentemente y por tanto decirle a la gente vengan y cómprenme a mí porque lo voy a hacer más barato y además le voy a dejar todas las facilidades para poder hacerlo pues no tiene que haber una política de protección al pequeño comercio eso no significa que no haya centros comerciales lógicamente significa que las políticas de protección no tienen que ir destinadas a proteger a los centros comerciales que por ellos mismos se protege muy bien sino a los pequeños comerciantes que están en los centros de nuestras ciudades que además se están quedando vacíos hay que acabar con ese vacío comercial en los pueblos y en las ciudades y apostar por la gente que tiene sus negocios ahí vamos a volver de nuevo con nuestros compañeros del público para iniciar una nueva ronda de preguntas hola de nuevo me gustaría preguntarle qué reformas o qué cambios cree que son necesarios a aplicar en nuestra carta magna a día de hoy bueno muchísimos como sabéis yo soy profesor de derecho constitucional y justamente sobre esto podríamos hablar mucho te lo voy a resumir en la constitución francesa de 1793 había un artículo que decía cada generación tiene el derecho a tener su propia constitución y ninguna generación pasada puede imponer su constitución a una generación futura pues daos cuenta cuando se creó la constitución del 78 yo tenía 7 años es decir toda mi generación ha pasado sin que podamos decidir sobre la norma democrática que es la norma que es producto de la soberanía popular que es la constitución democrática toda mi generación es decir yo tengo ahora mismo 48 años y no he podido decidir en 40 años sobre mi constitución y al paso que vamos vosotros tampoco vais a poder decidir sobre esa constitución estaréis regidos por la letra de lo que negociaron 5 partidos políticos hace 40 años y eso no es democrático ninguna sociedad democrática tiene miedo a cambiar su constitución fijaos el caso suizo que es un caso que yo conozco muy bien y en Suiza cualquier modificación de la constitución requiere de votación popular y requiere de una argumentación popular de un debate popular en Suiza por ejemplo cuando se planteó la incorporación del derecho a la muerte digna hubo un debate popular sobre si la muerte digna tenía que ser un derecho o no y al final se votó y se dijo que sí que tenía que ser un derecho y lo incorporaron en la constitución los suizos no pueden modificar un artículo de su constitución sin preguntarle al pueblo los suizos los irlandeses nosotros que hemos tenido dos reformas de la constitución la del artículo 13.2 respecto al sufragio activo y pasivo y la del artículo 135 terrible por cierto sobre los sobre el plan el principio de estabilidad presupuestaria si queréis luego hablamos de ello nosotros en ninguno de esos dos casos hemos podido votar si queríamos o no queríamos esa reforma pero no solo eso aquí nadie ha votado por ejemplo si queremos una monarquía o una república ese debate lo tuvieron los italianos y votaron a favor de la república después de la segunda guerra mundial a nosotros nosotros nos robaron ese debate aquí nadie ha podido votar sobre si el senado tiene que ser lo que es que es un cajón de muertos o de zombies no para no llamarlos muertos a los pobres senadores y senadoras pero que no sirve para nada solo para que iban 266 personas en condiciones muy buenas en vez de tener una cámara federal por ejemplo como en el caso alemán aquí nadie nos ha preguntado si queremos comunidades autónomas o queremos estados federados como en el caso nadie nos ha preguntado nada será por hecho que todo eso ya está en lo que negociaron 5 partidos políticos hace 40 años pues no vuestra generación y mi generación tiene el derecho a debatir democráticamente que constitución quiere nos quedamos sin tiempo no es así David si hasta aquí el programa de hoy con usted como invitado con Rubén Martínez Dalmau candidato a la presidencia de Unides Podem y nos vemos a las 6 con 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 el vicesecretario general Manuel Mata pero antes tenemos que agradecer a todos nuestros compañeros tanto de periodismo y de audiovisual porque sin ellos esto no hubiera sido posible pues yo quería agradeceros realmente la profesionalidad con que hacéis este tipo de programas vuestra implicación con los problemas que está habiendo ahora mismo en el mundo y lo que os digo es sed valientes avanzad porque solo avanzando tendremos un mundo mejor muchas gracias por vuestra presencia muchas gracias muchas gracias y buenas tardes aplausos